El político se sinceró con el presentador revelando los desafíos de su paternidad. Bertín Osborne ha demostrado tener un carisma para ser anfitrión desde el minuto cero. Habla con todo tipo de personalidades, sin importar lo extravagante que sea el rubro donde se desempeñe. Esta vez en Mi casa es la tuya, fue el turno de Feijóo, presidente del Partido Popular. Oímos a diario el nombre de Feijóo relacionado a todo tipo de eventos políticos y sociales. De hecho, durante la pandemia, fue uno de los nombres más cuestionados. Pero Bertín Osborne no tomó solo ese fragmento, sino que supo ver más allá. El host del programa tocó las puertas de su vida privada y el polit, más allá de sus convicciones o ideales que lo llevaron a ser el hombre que actualmente lidera un partido político. Pero, Feijóo tiene un relato de vida muy interesante. Tiene 60 años y fue padre a los 55 junto a su esposa Eva Cárdenas, reconocida empresaria y directora de Inditex. «Tú eres tardío, como yo, te has casado tarde», bromeaba Bertín Osborne para descontracturar al invitado. Feijóo lo asumió tranquilamente, pues se reconoce a sí mismo como «un hombre que se toma su tiempo», reflexiona sobre la vida y cuando decide, pues va al «Frey». Con todo por esa misma iniciativa, compartía el político mientras Bertín Osborne asentaba con la cabeza. Recordemos que el presentador fue padre muy joven junto a Santa Domecq. De allí provienen Alejandra, Claudia y Eugenia, sus retoños mayores. Años más tarde, llegarían Carlos y Quique, junto a la venezolana Fabiola Martínez. ¿Cómo lleva toda esta situación su esposa? Pues sabe que no está precisamente con el hombre, de mejor partido, nunca antes, mejor dicho. Pero aquí hablamos de vínculo y de amor sincero, pues según Feijóo, la verdad es que lo lleva, es tan generosa que yo sé que no soy a justo. Al final, una directiva de primer nivel no necesitaba a un tío como yo y vivía mucho mejor antes de conocerme. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía, ha trabajado. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía, ha trabajado. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía, ha trabajado. ¡Veo Gracias por ver el video.